Es mejor poder hablar con alguien que sabe del tema. Vamos a saludar en esta mañana a Aldo Sánchez, él es pronosticador de turno del Servicio Meteorológico Nacional con base en Comodoro Rivadavia. Aldo, muy buenos días. Cintia Mardones, Martín Busi, te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, Cintia y Martín. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos un poco sorprendidos igual de estos cambios que hemos tenido de un invierno distinto, de este 2021. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, en Esquel, por ejemplo, se ha cerrado el centro de actividad de montaña por la falta de nieve, está nevando en Brasil. Bueno, son cosas raras que están pasando. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Sí, con respecto a la Patagonia, en lo que va de este invierno que comenzó en el mes de junio, lo que se caracterizó fue, más que nada, las temperaturas que en promedio, digamos, están por encima de lo normal. Si bien tenemos, hubo entradas de aire frío, o masa de aire frío, frío canina, o sea, han ingresado desde la Patagonia y al resto del país, en promedio las temperaturas por el momento están por encima de lo normal. Ustedes están viendo que, por ejemplo, para hoy la zona central o, por ejemplo, Trelew tiene una máxima prevista de 20 grados, y creo que esto también se está viendo desde las últimas semanas, que hubo temperaturas, digamos, un poco elevadas para esta época del año. Como ya les digo, si bien hubo entradas de aire frío, en general las temperaturas estuvieron por encima de lo normal para esta época. Y siempre hablando de la Patagonia y también del resto del país, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con las lluvias, con las nevadas que se estaban esperando y tanto? ¿No llegan finalmente o van a llegar? Sí, estas mismas masas de aire que yo les comentaba, han ingresado por la Patagonia primero, pero más que nada hubo un marcado descenso de temperatura. Esto lo pudimos notar, por ejemplo, la segunda semana de junio, donde hubo, sí, una masa de aire muy fría de origen polar que afectó a gran parte del país, pero en la región patagónica no nevó, o sea, no nevó y tampoco llovió mucho. Sí ha nevado, por ejemplo, en zonas como, decía usted al principio, en zonas como el centro del país, nevó en Córdoba, San Luis, Tucumán, incluso la última masa de aire frío que fue hace dos semanas, o la semana pasada también, afectó mucho el norte del país, incluso el sur de Brasil, con heladas bastante fuertes, incluso se registraron algunas nevadas en las zonas altas del sur de Brasil. Así que sí, es un invierno bastante particular, porque, digamos, las temperaturas, como le decía al principio, están generando que haya valores anómalos, pero anómalos en parte, digamos, sobre lo normal. Y las lluvias han sido escasas. Así que usted me preguntaba por el pronóstico para los próximos días. La tendencia es que, por ejemplo, la Patagonia va a continuar con temperaturas dentro de todo altas. Por ejemplo, hoy Traleo se esperaba una máxima de 20. Si bien mañana baja levemente la temperatura, mañana jueves, perdón, martes, miércoles y jueves nuevamente vuelve a ascender, así que tendríamos máximos por encima de lo normal. Lo preocupante, bueno, es la lluvia que no aparece, la nieve tampoco, y esto afecta no solamente el caudal de los ríos, trayendo una problemática no solamente ambiental, sino también económica, ¿no? Porque, por ejemplo, centros de esquíes como el de Esquel no ha podido funcionar normalmente, ¿no? Claro, sí, eso es una lástima, la verdad. Este es un fenómeno. ¿Por qué se da esto? ¿O se da cada tanto, cada cuánto se da, digamos, hablando en tiempo y demás? Sí, el sistema climático de la Tierra es bastante complejo y tiene una variabilidad natural. Es decir, tiene ciclos, a veces se pueden presentar inviernos húmedos, que es lo que deberíamos tener nosotros en la Patagonia. Generalmente el invierno llueve, si bien hace frío, debería llover y nevar incluso en la cordillera o en la meseta. Pero bueno, estos ciclos a veces no son regulares y, por ejemplo, nos toca un año húmedo, un invierno húmedo y frío como el año pasado, pero este año nos puede tocar un año relativamente cálido y con poca lluvia. Esto es, digamos, el panorama que tenemos actualmente, digamos que no es lo normal para nuestra región, pero puede suceder, hay muchos condicionantes, uno de ellos puede ser los mares que nos circundan a nosotros, condicionan bastante el clima de la región y, por ejemplo, en el Pacífico tuvimos este invierno, incluso el otoño, el fenómeno de la niña, que si bien no fue un fenómeno, digamos, de mucha repercusión en la región, sí se hizo notar, aparentemente, con escasez de lluvias en gran parte del país, no solamente en nuestra región patagónica. Podemos ver, por ejemplo, la bajante del río Paraná es una consecuencia muy probable de la niña, ¿no? Otro factor que puede estar influyendo, obviamente, es el cambio climático, que todos estamos hablando y todos conocemos, y ese también puede ser otro factor. Es decir, que hay una multiplicidad, digamos, de factores que afectan al clima de, no solamente de la Patagonia, sino de Argentina. Argentina en este momento está con muchas zonas de sequía, o sea, con sequía moderada o severa. El noroeste argentino, perdón, de la Patagonia, en este momento se está considerando ya de moderado a severo la sequía. Aldo, ¿qué tal? Buen día. Martín Pusizoy, ¿cómo le va? Buen día, Martín, muy bien. Ustedes tienen generalmente datos de cuánto debería llover, hay medias, tanto medias como máximas, de caudal de lluvia en las determinadas regiones de nuestro país. Luis, ¿cuánto es lo que habitualmente debería llover en la zona cordillerana y nevar? ¿Y qué situación tenemos al día de hoy? ¿Usted los puede dar esos datos? Puntualmente, si bien los tenemos, no los tengo a mano en este momento, pero sí lo que le puedo decir es que las precipitaciones, por ejemplo, tomando en cuenta la zona cordillerana, están por debajo de lo que debería llover. Para tener un valor climático, por ejemplo, de una región, hay que tener al menos 30 o 50 años de datos, ¿no es cierto? Y en base a ese promedio de 30 o 50 años, se compara con lo que está lloviendo en este momento. Y lo que se está observando, obviamente, desde el principio de este año, es que la precipitación ha sido muy escasa y está por debajo de ese valor normal, que se toma, ya le digo, entre 30 y 50 años de promedio. ¿Y para los próximos días o semanas, hay chance de que llueva o nieve, fundamentalmente en la cordillera? Miren, en los próximos días puede haber algo de precipitación, pero va a ser muy escasa, claro. Y generalmente la lluvia se está dando del lado, por ejemplo, en la provincia de Chubut y de Santa Cruz, del lado de Chile, ¿no? Pero no pasa para este lado, lamentablemente. Así que el panorama, como yo le digo, es bastante preocupante, no solamente a nivel del estudio científico o climatológico, sino también a nivel del Estado o de los gobiernos, ¿no? Porque ven que eso puede... Y está generando mucha preocupación en cuanto al ambiente y la economía de las regiones, ¿no? Así que, ya le digo, es bastante preocupante el tema. Bien, Aldo, con una situación, con un panorama como se está dando ahora, de este invierno que estamos transitando, ¿qué podemos decir de lo que puede llegar a ser la primavera y el verano? ¿Se puede extender lo que es invierno? ¿No puede pasar que, no sé, como ha ocurrido en otra oportunidad, que en octubre caiga nieve y algo por el estilo, o no? Sí, todavía estamos transitando, digamos, el periodo invernal que se extiende astronómicamente al menos hasta el 21 de septiembre. Así que hasta esa fecha, incluso durante el mes de septiembre, y como dice usted, parte de octubre, puede haber alguna situación en la que esperemos que tengamos suficiente, digamos, lluvia o nieve como para, digamos, normalizar esto que estamos por debajo de la normal. Así que los pronósticos, digamos, estacionales que se generan desde el Servicio Meteorológico Nacional y son generados no solamente por esta institución, sino por muchas otras que realizan un pronóstico de consenso, es decir, se ponen de acuerdo, se reúnen, se ponen de acuerdo y ven cómo está la situación y cómo puede continuar. Y para, por ejemplo, para julio, agosto, septiembre, estaban previendo que las temperaturas, hablando siempre de la región patagónica, van a ser normales o por debajo de lo normal. Hasta ahora siguen siendo debajo de lo normal. Ojalá que, como ya les digo, el resto del invierno tengamos alguna situación que pueda generar algunas lluvias. Y en cuanto a las temperaturas, van a estar por encima de lo normal, es decir, tomando en cuenta esos 30 años que yo les digo, o 50 años de promedio, el próximo trimestre o este trimestre vamos a estar por encima de lo normal. Digamos que el panorama no sigue siendo muy bueno tampoco. Bueno, Aldo, le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha prestado en esta mañana. De nada, buenos días. Que tenga buen día. Ahí estábamos charlando con Aldo Sánchez, pronosticador de turno del Servicio Meteorológico Nacional con base en Comodoro Rivadavia. Bueno, comentándonos... Panorama complicado. Sí, la verdad que no se viene muy bien, que digamos. Lamentablemente, lo decíamos también, el centro de actividad de montaña ha cerrado porque en el día de hoy ya no hay para hacer. Las imágenes son muy tristes, igual ver que falta nieve, porque en realidad si no hay nieve, ¿qué poder caminar? Pero el atractivo es justamente la nieve y no hay pronóstico, por lo menos para los próximos días, de que esto también pueda ocurrir. Así que, bueno, ahí estábamos charlando para ver un poco también el panorama de cómo se viene el pronóstico y las condiciones climáticas, no solamente aquí en la ciudad de Trelau, que las temperaturas son muy buenas, van a ser muy buenas, sino también en el resto de la provincia.